En el reporte, la estadística, datos de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, nos damos cuenta de la realidad, cómo se ha disparado, cómo se ha incrementado el índice de homicidios dolosos aquí en el Estado. Vea usted el total registrado de enero a mediados de junio de 2016 en comparación con enero a mediados de junio de 2017. El año pasado, a estas alturas del año, llevábamos 244 casos registrados, 244 homicidios dolosos en Nuevo León. Bueno, en este año 2017, al día de hoy, y más los que se acumulen porque se siguen presentando hasta este momento, van más de 300. ¿Qué significa esto? Que ha subido casi en un 25% la incidencia de homicidios. Ese es el nivel que traemos, un 25% más de homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y ahí usted puede ver mes a mes cómo se da esta cifra, cómo se compone esta cifra, de más de 300 homicidios dolosos. Claro, la mayoría de estos que son ejecuciones.